Es un gusto estar acá, gracias por venir. Ha sido un gran gusto estar acá en Milán este último día, así que hemos mostrado un poco de lo que es Perú y también de ese mestizaje entre Perú, Japón, hablamos también del mestizaje entre Perú, Italia y el mestizaje que hay en general en todo el país que hace que la cocina peruana sea una cocina distinta, una cocina divertida, una cocina colorida. Creo que en el marco de la Expo Milán se está haciendo bastante esfuerzo y mucho trabajo el equipo peruano acá justamente para mostrar lo que es Perú y la verdad que está funcionando. Es la primera vez que vengo hoy sinceramente y me da mucho gusto, me da mucho gusto porque es un evento muy bello, hecho muy bien porque en este caso hacen conocer una parte de la cultura peruana que muy a menudo no se conoce aquí en Italia. La iniciativa promovida por Perú, sobre todo por PROM Perú y la oficina comercial del Perú en Italia, que es verdaderamente fascinante porque es traer la gastronomía peruana al ámbito de la Expo 2015 y mostrarle a todos los visitantes de la Expo la fuerza que tiene esta gastronomía peruana y desde la perspectiva de la Organización Mundial del Turismo la importancia que tiene el vínculo de la gastronomía con el turismo. Entonces a nosotros realmente nos parece que eso tiene una fuerza enorme, queremos felicitar a Perú porque hemos podido asistir en estos días a las diferentes manifestaciones que han hecho y nos ha parecido que han estado muy bien enfocadas y que han permitido, como decía al público, conocer el Perú mucho mejor a través de esa fuerza, de esa expresión que es la gastronomía, que en definitiva es una expresión cultural de enorme fuerza, de enorme potencia. De verdad yo creo que un show, una fusion de cocina peruana, japonés, que a la final tiene una identidad peruana profunda, nos deja con la boca abierta. Te invito a todos los compatriotas a venir a estos eventos que hablan del Perú y sobre todo de la nuestra cocina, que no solamente somos nosotros la cocina y tantas cosas malas, nuestra cultura, el Perú en sí, insomma. ¡Gracias!